1470. Hola a todos. Este es mi primer creepypasta y espero que les guste. Era en la noche anterior al último día de clases del año. Carlos se había acostado temprano. Sabía que irían pocos de sus compañeros pero con sus dos mejores amigos, Felipe y Andrés, planeaban hacer una especie de fiesta en el salón, por lo que quería estar lleno de energía al despertar por la mañana. Cuando despertó, al contrario de lo que esperaba, se sentía abatido y sin ánimo. Se vistió rápidamente y salió sin tomar desayuno, porque comerían mucho allá. Cuando llegó a la escuela no había nadie más que su novia, Amelia. A la media hora ya habían llegado sus amigos y el chico nuevo que nadie conocía, Armando. Era misterioso, callado y muy reservado. No hablaba con nadie y siempre estaba solo y muy pensativo, como si tramara algo de lo que nadie debía enterarse. La estaban pasando todos muy bien, comían, bailaban y reían. Sin embargo, Armando estaba, como siempre, en un rincón murmurando rápidamente algo que leía de un pequeño libro encuadernado en cuero rojo. Pasada una hora empezaban a jugar básquet cuando las luces titilaron y se apagaron. Las mujeres gritaron espantadas. Todos fueron hacia las salidas del salón, menos Armando, que seguía murmurando en un rincón. Se asustaron más cuando se dieron cuenta de que las puertas estaban cerradas. Amelia se fue a llorar a un rincón y Carlos fue a hacerle compañía mientras los demás golpeaban la puerta con una mesa para abrirla. Unos minutos después, escucharon un extraño gruñido, como el de una bestia, y luego un grito de horror, otro gruñido y luego silencio y el cielo tenía una inquietante tonalidad rojiza y teñida de sangre. Felipe tomó un fierro y rompió el vidrio, por donde pudieron salir. Fueron a la oficina del director, donde había una inscripción con tres seis escritos con sangre y abajo decía. Él ha sido liberado. No hay nada que hacer, solo queda morir. Tocaron a la puerta. Nadie abrió. Forzaron la cerradura y tampoco funcionó. Así no podrán abrirla. Dijo una voz que venía de la oscuridad. Armando, escondido en las sombras, reía estrepitosamente. ¿Qué quieres decir? Deben hacer yo los sacrificios. Tres, para ser precisos. Eso, o todos se mueren y, volvió a reír con esa fuerte y enloquecida risa. No entiendo lo que dices, protestó Carlos. Y. Esa es la razón por la que no hablas con nadie y te haces el raro. ¿Querías hacer un suicidio masivo y hacerlo pasar como una broma? ¿Estás loco? Y. Contesta imbécil. Digamos que mi mascota ha pasado mucho tiempo sin estirar las piernas. Lo que les pido es solo lo necesario para que no pase nada peor, dijo entre carcajadas. ¿Has dejado salir a tu mascota sabiendo que puede matar a mucha gente y para volver a encerrarla tenemos que sacrificar a tres de nosotros? Sí. ¿Cómo es posible que seas un monstruo así? Pero Armando ya no estaba ahí. Había desaparecido sin dejar rastro. Pasó un minuto en el que todos estuvieron en silencio. Tenemos que ir al baño y, Felipe y Andrés se fueron. Al rato escucharon un fuerte golpe que parecía venir de los baños. Fueron corriendo a ver. A cada minuto Carlos se ponía más nervioso por el estado en el que se podrían encontrar sus amigos. Llegaron a los baños, todo estaba oscuro y por el pequeño alto que había a la entrada chorreaba algo que él esperaba que fuera agua. Puso la linterna de su celular y lo que vio lo hizo soltar un grito. Los cadáveres de sus dos mejores amigos, clavados en una estaca cada uno, sin brazos y con las cuencas de los ojos vacías y llenas de sangre. Estaban llenos de arañazos y mordeduras, lo que lo hizo pensar que lo que les dijo Armando era cierto. ¿Dónde está Amelia? Preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Se quedó atrás cuando veníamos para acá y Carlos corrió del baño, pero no sabía dónde podría estar, así que fue a la puerta con la inscripción. Dos de los tres seis estaban iluminados. El otro seguía apagado, como una luz de neón, pero, al instante después se encendió. Al mover el pie sintió un bulto en el piso. Volvió a usar la linterna para ver qué era. Comenzó a llorar. Su novia estaba ahí, con un agujero de bala en la frente y una pistola en la mano. En la otra tenía una nota. Si no se completan los tres sacrificios, tú podrías ser el siguiente. No quiero que te pase nada. Carlos abrió la puerta. Se sentía muy triste. Caminó por el despacho del director, hasta llegar al espejo que había detrás del escritorio. Sobre el escritorio había un cuchillo. Se acercó a él, con las imágenes que había visto ese día aún en la mente. Al otro día el conserje encontró su cuerpo al lado del espejo, con el cuchillo en su cuello y lo que Armando había escrito en el espejo con su sangre. Mi hermano, mi mejor amigo y mi novia se mataron para salvarme. Yo también me suicidé después. Tú acabas de vivir lo mismo, y volverás después a esta misma escuela, este mismo día, a hacer lo mismo que hice yo hoy. El ciclo se repetirá hasta el fin de los días. Después de eso, tu espíritu será liberado. Gracias por liberar el mío. Siguiente historia. La estatua. Una pareja de esposos decidieron salir una noche a pasear por ahí. Contrataron una niñera, a la cual dejaron a cargo de los dos niños pequeños. Cuando los niños se durmieron, la chica subió al cuarto principal para ver un poco de televisión. Minutos más tarde, el teléfono celular del padre de los niños empieza a timbrar. Este contesta. Diga. Sí, habla Alison, la niñera. ¿Está todo bien por allá, Alison? Sí, todo bien. Señor, llamaba para preguntarle si acaso podría poner una sabana o algún mantel encima de la estatua del ángel que tienen al lado de la ventana de su cuarto y es que me pone nerviosa. El padre guardó un silencio tenso durante algunos segundos. Alison, escucha. Toma a los niños y sácalos cuanto antes de la casa. Yo mientras tanto llamaré a la policía y nosotros no tenemos ninguna estatua de un ángel en la casa. Cuando la policía llegó a la casa, se encontraron los cadáveres horriblemente mutilados de la niñera y los dos niños. Nunca se encontró una estatua de un ángel ni nada parecido. Siguiente historia. Las vías del tren. Mi primo y yo habíamos ido a San Antonio, y habíamos escuchado rumores acerca de unas vías de tren que estaban embrujadas. La historia era. Un autobús escolar lleno de niños se había estancado en esas vías mientras un tren se dirigía a ellos. Dicho tren iba demasiado rápido como para que hubiera tiempo suficiente para sacar a los niños. Así que todos murieron. Cuando finalmente encontramos las vías, detuvimos el auto, estacionándolo lo más cercano posible a las vías. Ambos nos encontrábamos un poco nerviosos y asustados, solo nos quedamos ahí esperando que algo pasara. Justo cuando estábamos a punto de abandonar el lugar, el auto comenzó a rodar. Estábamos demasiado asustados que solo nos pudimos abrazar mientras jadeábamos con los ojos muy abiertos. Después de lo que pareció una eternidad, que en realidad fueron menos de cinco minutos, el auto dejó de rodar. Miramos a nuestro alrededor y estábamos lejos de las vías de tren. Ahora, supongo que eso no parece tan escalofriante, pero lo que vimos nos asustó demasiado que inmediatamente nos subimos en el auto e hicimos un viaje de seis horas para regresar a casa esa misma noche. Ambos nos bajamos del auto y nos dirigimos a la parte trasera, después del viaje, nuestro auto había acumulado un poco de polvo. Claro que eso no asusta para nada. Lo que en realidad nos asustó, fue ver huellas de manos en toda la parte de atrás. Todas eran del tamaño de manos de niños. Siguiente historia. El piso de arriba. Cuando yo era niño, mi familia se mudó a una casa vieja, de dos pisos, con muchas recámaras enormes y vacías, además el piso rechinaba. Mis padres trabajaban, así que era muy común que yo me quedara solo al regresar del colegio. Una tarde, cuando llegué, la casa estaba oscura. Entonces grité mamá. Y escuché una dulce voz respondiendo siiii. Que provenía del piso de arriba. La llamé de nuevo mientras subía a las escaleras para averiguar en qué recámara estaba, y de nuevo me respondió con un siiii. Como en ese tiempo estábamos desempacando y redecorando la casa, no sabía moverme en ese laberinto de recámaras pero estaba seguro de que su voz venía de una recámara alejada. Me sentía incómodo, pero pensé que era natural, por lo que me apresuré para ver a mi madre, sabiendo que su presencia calmaría todos mis miedos, como siempre sucede. Justo cuando había llegado a una puerta y estaba a punto de abrirla para entrar a la recámara, escuché la puerta de entrada que se abría mientras mi madre gritaba cariño, ¿estás en casa? En un tono melodioso. Salté del susto, y me dirigí a la entrada corriendo para ir con mi madre. En un momento de mi huida, miré hacia atrás y me di cuenta de que la puerta se estaba abriendo lentamente, por un instante, vi algo extraño ahí, no sé lo que era, pero me estaba mirando. Siguiente historia. La foto de la niña. Una tarde, un chico se encontraba en la escuela, sentado en su silla dentro del salón de clases. Pero al voltear, algo que reposaba en el césped de fuera llamó su atención. Por la distancia no distinguía con claridad que era lo que allí había, pero tenía un brillo particular que capturó su mirada. Al terminar las clases, el muchacho se levantó rápidamente de su asiento, y fue corriendo hacia donde se encontraba este extraño objeto, con el fin de que nadie lo tomase antes que él. Se acercó, y se dio cuenta que este objeto no era nada más que una foto, la foto de una niña que miraba hacia el frente, con la seña de amor y paz en los dedos, y una sonrisa tierna. El chico se vio atraído por la niña, su belleza lo cautivó, y quería conocerla. De camino a su casa, fue preguntando a todo quien se cruzara si habían visto a la chica, a la par que le mostraba la fotografía, pero todos le daban la misma respuesta, nadie había nunca visto a tal muchachita. Cabizbajo regresó a su casa, donde al abrir la puerta y ver a su madre, le preguntó si había visto alguna vez a la niña de la foto. Le contestó con un no. Un poco decepcionado, se fue directo a su habitación, donde dejó la fotografía encima de un tocador, esperando algún día poder encontrar a la chica. Había oscurecido ya, y el chico recostado en su cama, escuchó unos golpes en su ventana. Sorprendido, rápidamente se levantó y miró hacia el exterior a ver si podía localizar algo. Vio como alguien se movía en la distancia, como si estuviese huyendo. Salió de la casa de buscar quién había sido, pero se perdió a lo lejos, y no pudo alcanzarla. Otro día más, es de noche nuevamente. Esta vez el chico se encontraba dormido. Sin embargo, esta vez se escucharon golpes más fuertes en su ventana, tanto que fueron capaces de despertarlo del sueño. Sin pensarlo, velozmente salió de su morada, y corriendo persiguió a una chica que se distinguía a la distancia, mientras le gritaba pidiendo que aguardara, pues quería conocerla. En una vuelta de calles, la había perdido de vista, y volteando la cabeza a todos lados para hallarla. Se había quedado en medio de la carretera. De pronto, un coche pasó a toda velocidad, pasándole por encima y dándole muerte. El conductor responsable de su muerte, bajó de su coche para así poder ver al chico hecho pedazos por los neumáticos. Asqueado, se acercó lentamente y notó que a un lado del cuerpo, se encontraba una fotografía. El hombre la levantó y al observarla, estaba una niña muy hermosa, con un vestido, mirando hacia el frente, sosteniendo tres dedos.